En el apartado cultural, hoy nos quedamos con las fotografías del ruso Georgi Pinkasov. Desde anoche podemos disfrutar de una colección de su obra en la Casa Colón. Ayer nos visitó el maestro, con él tuvimos la oportunidad de charlar un ratito. Se trata de una muestra de 60 fotografías del afamado fotógrafo ruso Georgi Pinkasov, considerado por muchos como uno de los mejores del mundo y la mayor referencia en su país. Esta exposición es la primera vez que viaja fuera de Rusia. Esta exposición que se presenta es una exposición tan buena que únicamente se ha expuesto en Moscú y justamente la segunda vez es aquí en Huelva. Creo que es un aditamento más, es una presencia importante más en lo que configura el programa de este año. Por su parte el propio fotógrafo Pinkasov, que estuvo en la inauguración de la exposición acompañado por su familia, además de personalidades como el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el concejal de Cultura, Manuel Remesal, ha manifestado su felicidad por presentar la obra en Huelva, donde aparecen fotografías de su anterior viaje a Andalucía. Él es muy feliz presentarla aquí, presentarla en Andalucía, porque él ha venido muchas veces a Andalucía, como se ve en las fotos, por ejemplo, la de Sevilla, aquí, aquí, de 1999 y 13, y bueno, dice que le gusta mucho este país, con mucho color fuerte, rojo. Asimismo, Pinkasov ha señalado que él busca en su fotografía el colorido que existe en España y el componente exótico de los países de cultura asiática. Encuentro una composición de caligrafía, de motivos, de símbolos muy fuerte en esta cultura y bueno, es lo que también él está buscando en su fotografía. Por su parte, el alcalde ha manifestado que Huelva se convierte con este festival en el epicentro de la fotografía mundial y ha destacado la maestría de Pinkasov para ver las cosas desde un prisma muy personal. El fotógrafo suele mirar todo desde la óptica, nunca mejor dicho la palabra, de la óptica de la vida, de la óptica de la imagen. Y por lo tanto, detrás de la mirada de un fotógrafo, hay siempre un sentimiento estético, un sentimiento artístico, creativo. Asimismo, Pedro Rodríguez ha recordado que los onubenses también podrán disfrutar en la Casa Colón durante el certamen Latitudes de la muestra del fotoperiodista César Lucas, titulada El oficio de mirar.